¡Hola amigos! ¿Cómo les va? Espero que estén listos para compartir una nueva aventura de todas las que tendremos hasta fin o más. No, el año que viene, no. Bueno, pero escuchémoslo a nuestro simpático amiquito. Las de hoy sucedió dentro del ámbito escolar. ¿Cuánto lleva estos dos años ya, no? Uno y medio, esto va a ser a fin de año. Dos años por siglo, ¿sabes? Sí, guau, guau. ¡Seú me contó Mogui! Todo comenzó cuando el profesor les dijo que entre todo el grado tenían que organizar una kermel. Bien niños, como saben dentro de poco es la kermel para juntar fondos. Nosotros somos los encargados de organizarla y quiero que todos participen. ¿Pensaron algo en su casa como le pedí? Si mal no recuerdo, cada uno tenía que traer un juego y proponer un premio para el que gane. A ver tú, Otero, ¿qué premio pensaste? Una cita de felpa gigante. ¿Y qué prueba hay que hacer para ganarlo? Descubrir debajo de cuál de estas cuatro tapitas está la moneda. Muy bien, muy bien. Y tú, Escalice, ¿trajiste algo? Sí, el premio son tres turrones. ¿Y qué hay que hacer? Voltear dos muñecos con tres pelotas. Muy bien, eh, Mogui, ¿tú qué pensaste como premio? Una videocasetera. ¿Y qué hay que hacer? Atrapar a mi tortuga. Eh, pero eso es muy fácil. Eso es lo que parece. ¿Quiere probar? Sí. Ahí va, trate de agarrarla. Listo. Es increíble, usted es un dotado. Pero eso fue lo único que pensaste. No, tengo tres más. Dime uno. Descubrir debajo de qué tapita está la moneda. Pero ahí tiene solo una tapita. Ya lo sé, ¿quiere jugar? No, gracias, gracias. Escucha, si hace los juegos tan fáciles la gente se va a llevar todos los premios y nosotros no vamos a recaudar nada, ¿entiendes? No. A ver, déjame explicarte con un ejemplo. En el caso de la tapita y la moneda tendría que aumentar el número para hacerlo más complejo. Bien, pongo quince monedas. No, Mogui, el número de tapitas. Dos tapitas y quince monedas. No, basta. Mejor pidele ayuda a Ruperto. La verdad que no tenía muchas ganas de enseñarle a Mogui algún juego para la carmeja. Por eso le dije que lo de la tortuga era mejor que cualquier idea que a mí se le pudiera ocurrir, pero como en algo tenía que ceder, lo acompañé hasta el colegio. Ruperto, ¡vamos a jugar! Pero, Mogui, tenés que quedarte en tu puesto. ¡Quiero jugar! ¡Quiero jugar! ¡Quiero jugar! Bien, 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 bien. Vamos a ese. Hola, buenas tardes. ¿De qué se trata el juego? Es un juego de probabilidades. Tienes que sacar una estadística de los números que ya salieron para no apostar. Puedes jugar un número a la cabeza o a los premios. ¿Qué dijo? Muy difícil. Mejor vamos a este al lado. Bueno. Hola, ¿en qué consiste este juego, niño? Es un juego de memoria visual. Mira las piezas, te las doy vuelta y tienes que adivinar en dónde están los pares. ¿Qué dijo? No, deja, vamos a otro, Mogui. Sí. Hola, ¿cómo es tu juego, niño? Tienes que pelar esta banana lo más rápido que puedas. ¿Qué dijo? Mogui, no es difícil. ¿Qué dijo? Eh, ¿por qué nos volvemos a tu puestito? No, Ruperto, yo quiero jugar algo. Pero que no entendés ninguno. No me importa, yo quiero jugar. Si no, no vuelvo. Bueno, está bien. A ver. Uy, mirá, jugamos a esto. Es muy divertido. ¿Ves esta silla? Te tenés que sentar en ella. Si lo lográs ganás. Ruperto, no soy tonto. Eso lo acabas de inventar. Bueno, sí, es verdad. Pero igual quiero jugar. Ahí voy. Ruperto, me caí. Voy de nuevo. Luego del décimo intento. Y bastante magullado, Mogui logró sentarse en la silla. Pero al menos aquella incómoda situación sirvió para que el niño se sacara la gana de jugar a algo. Sin embargo, y pese a lo que yo creía, volver al puesto no sería mucho más agradable. Ruperto, nadie viene a jugar. A ver, escondete un poco. Bueno. Hola, quiero jugar. ¡Mirá uno! Ya aún nos vemos. ¿Por qué se fue? Muy bien, el director. Sentátenla en la silla y quédate quieto. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué hace el niño en el piso? Me caí. Bueno, estoy entregando los premios a los mejores stands. Dime, hijo, ¿en qué consiste tu juego? Atrapé a la tortuga. Bien, ¿y luego? ¡Ganó! Mira, no es que quieras desmerecer tu esfuerzo, pero este juego no reúne el espíritu de ingenio que hemos querido darle a esta kermés. ¿Qué dijo? Que no ha sido muy ingenioso para construir tu juego. ¿Qué dijo? Que tu juego es una reverenda estupidez. ¿Qué dijo? Nada, quedas en el último puesto. Siéntate y no molestes. ¡Me caí! Abandonamos el puesto seis horas antes de que finalizara la feria. Hoy estaba con mucha bronca por haber quedado en el último puesto. Por eso, ni bien que íbamos a casa, se puso a pensar algo nuevo para la kermés del año siguiente. Pero, para serles sinceros, el juego Atrapé al Caracol no tuvo demasiado éxito. Bueno, queridos míos, esto es todo por hoy. Si tenés ganas, nos vemos la semana que viene, una de las últimas de acá a fin de año, para vivir una nueva MOCIA AVENTURA!